Cerca de 250 jóvenes regatistas de Vela Ligera se dieron cita en la Carnaval Reis, organizada por el Club Náutico Port d'Aró y la Federación Catalana de Vela. La del 2013 era una edición especial para sus participantes y para el propio club organizador. Es el 25 aniversario de la regata, con lo cual hemos apostado bastante fuerte en lo que es en la regata hemos conseguido que sea una regata de nivel 2 para optimis, que vienen aproximadamente unos 70 optimis del grupo 1, unos 110 del grupo 2 y como siempre tradicionalmente tenemos las clases Europa 4-20, que este año ha venido bastante gente de fuera, sobre todo daneses, suecos, y van a venir franceses que al final no pudieron venir. Y en la categoría 4-20 tenemos gente de Cantabria, de Valencia, que también han venido de caras al próximo Mundial. Daneses y suecos le volvieron a dar un carácter internacional a la regata dentro de la clase Europa, en la que partía como favorito local Pau Shield. Navegantes de calidad pudimos ver también en la clase 4-20, donde partían como favoritos los hermanos más del Club Náutico el Maznó. Había dos títulos en juego, tanto en la clase 4-20 como en la clase Europa. Se disputaban la Carnaval Reis y al mismo tiempo el Campeonato de Cataluña. Además, la competición se extendía al primer fin de semana de marzo. Un fin de semana tenían en cambio los Optimist, la clase con más participantes y posiblemente una de las que más sufrió en la jornada inaugural, donde el viento del norte, conocido como Tramuntana, llegó a alcanzar los 25 nudos. A pesar de todo, los jóvenes regatistas le pusieron al mal tiempo buena cara, tanto en el agua como en tierra. Para muchos de los navegantes de Optimist concentrados en Pórtaro, el 23 y el 24 de febrero fueron decisivos, sobre todo para los 17 catalanes seleccionados para la Copa de España, que terminaban así de sonrientes. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!